Música Un orgullo de trabajar junto con el departamento de Racing Integrado con toda la acción que se ha hecho con Cilsa en la entrega de las sillas de ruedas Música Cabo el terreno La verdad que estamos muy emocionados de solo verle la cara a ellos de recibir una silla de ruedas por la necesidad porque es su herramienta de vida diaria Música Toda la vida fui un atorrogante así que por eso soy hinchado de Racing Música Música Les voy a dar las gracias a la gente de Racing y obviamente a Cilsa La verdad estoy muy contento Música Música